Capitán, ¿qué es esto? Fuerzo, todo un simple regalo, que le traje de despedida. Digo, no me quisiera separar de usted, pero no me ha dejado otro camino. Capitán. Ábralo, por favor. Digo ya que ha renunciado a nuestro amor, pues, por lo menos, quédese con un recuerdo de mí, de nosotros. Esa es una muñeca. Esa es una muñeca que la vi y me recuerda mucho. Lo gustó de cuando era niña. Esa niña que sin esperarlo se convirtió en una mujer que robó mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Capitán? No sé, no sé, solo... No sé, quizás quiero que nunca olvides lo que... Lo que, no sé, pues... Lo que estás luchando contra nuestro destino. Marina, desde niño estamos destinados a estar juntos y no lo querés aceptar. No es que no lo acepte. Simplemente no puede ser. Es que sí puede ser, todo puede ser. Todo en el mundo puede ser si tú eres el valor de luchar. Es que estás... Estás cerrada. Prefieres dejarme ir, prefieres dejarme ir y olvidar todo lo que sentimos. Todo lo que sentimos acá adentro. Ya basta, Capitán, ya. Ya, no diga más, no lo quiero escuchar. No me quieras oír porque sabes que tengo la razón. No sé. No te puedo obligar, ya no sé qué hacer. Para que aceptes que lo que no se pone nada lo va a destruir. Váyase, Capitán. Váyase, por favor. Por favor. Está bien. Nada más que te quede algo muy claro. Que lo que nunca se puede aire de ti es ese amor que sientes por mí. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con el mico Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No me gustaría saber qué hay dentro de tu corazón Hasta el más íntimo secreto que puedas tener Ten cuidado con lo que pides Porque te puede cumplir y tal vez Lo que descubras de mí no te pueda gustar Señorita jefa Eso es imposible Todo me gusta de ti Todo Por favor, Daniel Recuerda que entre nosotros No puede haber nada ¿Ok? No puede haber nada Hay muchas cosas que nos separan Ay, vuelvo a traer con lo mismo Esa forma usted de jefa y de... Eso, eso es... Eso es obstáculo Son lo que hemos puesto nosotros mismos Es más bien, usted Eso ha puesto Ya, ya Ya, ya No quiero seguir hablando de esto Ya 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 está, ya Ya A ver, ¿por qué mejor no? ¿Por qué mejor no bailamos? ¿Sí? ¿Bailamos? ¿Sí? 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 Pues mira, te ves Te ves muy bella Es más hermosa que nunca Seguramente es la noche, Daniel Siempre tiene algo mágico Algo que nos envuelve Y nos nubla los sentidos Pues es así Entonces, ¿sí? ¿Y ya no es que eres más mágica que la noche? Porque desde ese momento En que te vié ese instante Te juro Que no puedo pensar en nadie En nada Más que en ti Te has vuelto la dueña de mi mente Y de mi corazón Por favor Por favor No me quites la luz de tu mirada Déjame perderme en ese profundo de tus ojos Esos ojos llenos de camineros De esperanza Y de mi corazón Y de mi corazón Y de mi corazón Y de mi corazón Como si fue esta noche La última vez Bésame Bésame No mía, no es que Me siento, me siento mal Puedes irse de fuera Por favor Puedes irse de fuera No me tengo que ver Puedes irse de fuera Y de mi corazón Amor Tal vez no hay agua ¿Qué? Fuiste ave de paso Y no sé... Ya está. Está temblando como el día en que la besé. ¿Está bien? ¿Está bien? Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti.